Hoy es sábado 25 de febrero de 23, ya a 40 gradas del monumento en contra de la opresión. Aquí está el viejo Lú, el gringo de Siloé, el gringo principal de Siloé, el novio, el marido, el cómplice, el mosaico de Isabela. La siguiente hora es más fácil. Buenas. Están a 20 gradas del monumento, o sea que ya subieron, ahorita descansarán, subirán una calle paradita y después más graditas. Ah no, después ya se devuelve, ¿no? Hacia el mirador. Continuamos en esta patrocinada por la memoria de Siloé, en rumbo a la Loma, en un aniversario más, y rumbo al monumento en contra de la opresión, en memoria de los estudiantes caídos. Monumento empotrado en 1958 por los estudiantes del IPC Bellas Artes, encasados por el maestro Arturo Balape, que subieron por estas gradas, pero en tierra, en 1958. Y con la policía detrás, tratando de capturarlos, porque eran comunistas de la juventud comunista, y lograron burlar a la policía e instalar ese monumento, que es un monumento histórico del país. El único monumento en memoria de los estudiantes caídos, desde el año 1929, que está en contra de la Loma, en 58, está acá en Siloé, y en contados segundos va a aparecer en sus pantallas como arte de magía. Un saludo para todos los estudiantes y las familias de los estudiantes asesinados, desaparecidos, en todo el proceso del cambio, sobre todo los del Estallido Social 2021. Y aquí, esto es un homenaje para todos ellos y ellas, todas, todas y todos, los que han participado en el sueño de tener un mejor país. Por eso este monumento encarna esa memoria, encarna esa resistencia, encarna la lucha de clases, que se plasmó en 1858, acá en este espacio. Buenas. El monumento en contra de la opresión, empotrado en diciembre de 1958. Una barraca, compañera. Se subió, se subió. Estamos en el monumento en contra de la opresión, que se empotró en diciembre de 1958, en esta parte de Siloé. Monumento en memoria a los estudiantes caídos, desde 1929, cuando murió el primer estudiante en Bogotá, el estudiante Gonzalo Bravo, de la Universidad Nacional, y en el 54, cuando murieron los otros 10 estudiantes, en la 13 con séptima en Bogotá, cuando protestaban por la muerte de Uriel Gutiérrez, el maestro Álapé se subió a un concurso y después se logró encontrar este monumento en 1958. Es ese monumento que debía ir allá en el Parque de los Estudiantes, en vez de Jovita, pero nunca se pudo porque las élites no lo permitieron. Adelante, por acá hay más espacio para quienes van llegando.